Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuestro curso de Economía Empresarial. Este curso tiene cuatro unidades, cada una de ellas nos tomará una semana y nos acreditará cuatro créditos. La economía empresarial la hemos dividido en primera instancia, vamos a estudiar todos los conceptos sobre economía. Allí estudiaremos qué es oferta, qué es demanda, estableceremos el punto de equilibrio, revisaremos cuáles son las características y lo que desean los consumidores y qué es lo que persiguen los productores. Entonces allí revisaremos que en la demanda los consumidores buscarán aumentar el consumo cuando los precios son bajos y por el contrario los productores estarán interesados en aumentar el volumen de producción cuando los precios son altos. De igual manera aquí buscamos que cada uno de ustedes adquiera una serie de conocimientos, se apropien de ellos, puedan establecer sus propias definiciones y finalmente puedan determinar cuál es la función que ustedes asumen dentro de la economía. En la unidad número dos estaremos revisando cuál es el papel de las empresas y su entorno empresarial. Partiremos entonces allí del concepto de empresa mirándola como una unidad dinámica de producción conformada por personas que se preocupan por las necesidades de las personas, de la comunidad y entonces van a elaborar bienes y servicios que les permita a esas comunidades satisfacer sus necesidades. Para ello las empresas se organizan en pequeñas, medianas o grandes empresas dependiendo del monto de capital. Pero de igual manera podrán ser sociedades limitadas, sociedades anónimas o podrán ser grandes emporios empresariales que les permitirá trascender no sólo el mercado nacional sino la frontera internacional. Para cada uno de estos procesos empresariales los empresarios buscarán siempre tratar de obtener ganancias y para ello deberán optimizar la utilización de los factores de producción que utilizan en sus procesos productivos. Para ello las empresas se organizan de tal manera que puedan tener una estructura que les facilite delegar las funciones en diferentes niveles, delegar las responsabilidades y optimizar dichos recursos. Es decir, allí estaremos hablando de los organigramas de las empresas. La idea es que cada uno de ustedes revise, se apropie de esos conceptos, definan, tengan sus propios conceptos de qué es una empresa, de qué tipo de empresas y de sociedades pueden establecerse en un mercado, en una sociedad y finalmente cómo pueden aplicar el proceso administrativo en el desarrollo de las organizaciones. La tarea allí será definir cuál es la estructura más adecuada para una empresa que se dedica a la producción de camisas y definir cuál sería la estructura más adecuada para una empresa que se dedica a la comercialización de productos de consumo popular. En la tercera unidad estaremos estudiando, analizando la función de producción. Allí entonces retomaremos algunos conceptos vistos en la unidad 1 y en la unidad 2 y entonces revisaremos que en los procesos de producción las empresas van a utilizar factores de producción, tierra, capital, trabajo, tecnología, los cuales van a tener unos costos. Esos costos para las empresas se van a constituir en los ingresos de las empresas. Los empresarios buscarán maximizar su ganancias y al buscar maximizar sus ganancias entonces deberemos concentrarnos a analizar cuáles son los costos. Dichos costos pueden ser fijos o variables. Aquellos costos fijos indiscutiblemente son aquellos que no cambian cuando cambia el volumen de la producción. Por el contrario, vamos a encontrar unos costos que en la medida en que aumentemos el volumen de producción van a ser mayores. A esos costos los llamaremos costos variables. La sumatoria de los costos fijos y los variables notará como resultado los costos totales. Esos son los que los empresarios van a tratar de reducir. Revisaremos estrategias que se tengan para reducir esos costos. En la quinta, en la cuarta unidad, hablaremos de la función de consumo. En la función de consumo vamos a ver cómo utiliza esos ingresos que obtienen las familias de los cuales habíamos hablado en la unidad anterior. Ellos obtienen los recursos producto de la venta y los factores de la producción que son de su propiedad. Y con esos recursos que obtienen, acuden a los mercados a demandar bienes y servicios. La función de producción entonces no será otra, sino la relación que existe entre las cantidades de bienes y de servicios que van a demandar producto del ingreso que ellos tienen. Ese ingreso que obtienen las personas lo podrán utilizar de manera indistinta de dos maneras. O consumen o ahorran. O consumen y ahorran, que es lo que normalmente hacemos. En este análisis de la función de consumo, revisaremos todo el proceso a nivel nacional. Y entonces hablaremos ya no de demanda o de oferta, sino hablaremos de demanda agregada y de oferta agregada. Y esos ingresos, la sumatoria de todos los ingresos que obtienen los consumidores, los llamaremos ingreso nacional. Y con ese ingreso nacional, vamos a dinamizar la economía. Unos consumirán, otros ahorrarán. Y ese ahorro va a ser determinante en fijar cuáles son las inversiones con que cuenta un país para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. Nuestro país es un país donde la cultura económica relativamente es corta, es poca y entonces ahí hay dificultades. Y hablaremos de cómo dinamizar la economía. Queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este curso emocionante que les permitirá interactuar, llevar desde lo teórico hasta la práctica y ver qué papel jugamos nosotros como consumidores, qué papel juegan las empresas en el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país.